Un castillo de origami? No me lo puedo creer, ha doblado el castillo de Peach, ya que se ha convertido en su propio castillo de origami. Supongo que mi hermano se ha tomado muy en serio en eso de convertirlo TODO en origami. Pues ya no lo veo cual es el problema ahora, está todo bien plegado y replegado. Estoy siendo el castillo de Peach, pero el hermano y la princesa siguen en su interior. Vamos a ver, me dan botitas, me darán un martillo, voy a equiparlo todo, voy a guardar. Yo creo que así puede estar bien, vamos a guardar y nos vamos para arriba. De vida estamos ok, todo está ok. Vale. Perfecto. Se abre eso y ahora tenemos que abrir la compuerta o agarrarnos a ella. Vamos a ver que tal el último castillo, el último... ¿Empezamos a pelear? Vale, empezamos a pelear. Es fácil porque ya he visto lo que hay que hacer. Vamos a utilizar la botana legendaria porque no hace falta IR ahora mismo. Perfecto y al otro. Vale, dos fuera, cogemos dinerito, serpentina y nos vamos. Bueno, el último... el último mundo entre comillas. Es Mario, avisamos al rey Yoli. El último mundo con... con el boss final, imagino. Esta es rey Yoli. Se hubiera ordenado que paraseis los pies a Mario y a sus amiguitos. Y nada, sois una banda de cobardicas. Qué bueno, tío. No son los pinchos, son los que hacían... ¿Sabes? Lo de la mano. Qué bueno, tío. Doblar castillo de pie ha traspasado todos los límites. Es imperdonable. Como hagas algo peor, no respondo. Querida Olivia. Ojalá compartiese mi sabidura y mi visión del futuro, mi visión de un reino de origami. Te aseguro que doblar castillo de pie ha sido solo el comienzo. He doblado a este castillo en mi imagen y semejanza para dejar patente que tengo un intelecto superior. Que lo disfrutes, Mario. Vamos. A ver cómo lo puedo hacer, eh. Vamos. Vamos. Tenemos que luchar contra él, ¿no? Vale, me pincho encima, tío Nunca sé cómo hacer esto, tío Vale, me ha salido sin querer ahora Me ha salido sin querer Vamos a utilizar botales de hierro porque tienen pincho arriba Me acuerdo yo que vaya a ser muy difícil Pero si no, lo va a poner complicado hasta llegar al boss final Y luego el boss final, pues será quizás Algo que mande Oli, ¿no? Creo que sea Oli, ¿no? El boss final, ¿no? Había que matarlo para ahora bajar la escalera Vámonos para arriba Vamos a ir mirando todo A ver, dinerito Esto se bajará, ¿no? Está guapo, tío, ¿eh? Está muy guapo La visual de cómo se ve el juego y todo, tío ¿Puedo coger eso o puedo no cogerlo? Un poco mi elección Venga, ya que estoy Me voy a arriesgar Estaba claro que había un trofeo Si no, no hubiera sido tan Tan así Vámonos Las peleas ahora mismo Son un poco Absurdas Y hace falta pelear Porque haya que sacar Que lo más probable es que haya que pelear, ¿eh? Ah, no, está ahí Vale Sacamos la mano ahora Y tiramos y la bajamos ¿What? A ver Ahí está Vámonos Arriba Voy a ir Poniéndome bien de vida No me importaría gastar los enseres que me queden Porque no sé En cualquier momento puede venir el boss Y nos la comemos con patata ¿Qué te parece mi castillo de río, amigo? ¿Masiado fácil de recorrer? No pasa nada Me tomo muy en serio las valoraciones de los visitantes Así que le diré Le daré un poco más de vidilla Para satisfacerte ¿What? No tiene mucha historia, ¿no? Por ahora, parece Puede estar complicado Puede estar complicado, ¿eh? Ojo Ojo a Rush Pasamos de eso Puede que no dejemos cosas atrás Por eso Vamos a mirarlo Todo Al principio Quizás por aquí haya algún Algún Tesoro Lo iba a decir ahora mismo Bilbala Aquí un arma, ¿no? Ah, pues no Dinerito también Vámonos Quitamos esto Habrá que pegar algún martillazo Eso no Ah, no Nos quedamos arriba Hostia, se queda el browser Vale, esto Por aquí Esto Por aquí Pero por arriba Vale, tío Debería haber entrado el tirón Quizás Hay algo que hay que hacer arriba Solo hay un corazón Tengo que matar a este Tengo que matar a este Para que me dé algo Para bajar la escalera Estoy seguro Por ahí Mucho Está listo Ahí No. Si se va a quedar, no me vaya a complicar. Botar legendaria. Y aquí también botar legendaria. Están a punto de romperse. Aquí una llamada en línea, perfecto. Está muy bien que browser ahí nos ayude. Ahora nos tiene que dar las manos, ¿no? Estaba claro. Estaba claro. Nos tiene que dar las manos para ahora tirar de arriba. Vamos al círculo mágico, ya sabe Mario. Brazos a la obra. Vale, hay que darse prisa. No se puede, tío. What the fuck? Bueno, lo voy a tener agarrado hasta que nos vayamos al otro lado. Vámonos. No sé por qué, pero sabía que había que darle ahí abajo. Ya es una intuición de como aquel que juega tantas veces algo y sabe más o menos cómo funcionan ciertos juegos. Pues igual. Hay que hacer, tío. Hay que hacer, tío. Estoy seguro que había que coger algo aquí y habría que llevarlo para acá. Pero no puedo, tío. Ahora. No me dejaba antes de hacerlo, tío. Oh, que me come. No me quita toda la vida, ¿no? Me quita 100 de vida. Eres un animal, hombre. 100 de vida, loco. ¿Qué hace, bestia? Lo que es. No creo, ¿no? ¿Sí? No, algo hay que hacer, ¿eh? Hay algo aquí que se me escapa a mí. Vale. ¿Quieres hacer algo ahí? No, tío. Buah, chaval. Pero bueno, nos acaban de robar el círculo mágico. Estaba claro que no iba a ser tan fácil, ¿eh? Estaba claro que esto tenía truco. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ese clap. Ese clap. Corre. No. Me tengo que luchar al último, tío. No me jodas. Me he chocado, tío. En vez de... Que lo tenía hecho, ¿eh? Lo tenía totalmente hecho. Vamos a ver qué tal. Vale, eso es perfecto. Voy a matar a estos dos. Vamos. Se va a ramper ahora, ¿eh? Las botas. El escupejammer nos deja a uno vivo. Voy a utilizar martillo. O botas no. Vale, debería, ¿eh? Vale. Me va a dar el acceso. Perfecto. Vámonos. Y ahora aquí entramos en una casa. Vale. Un tesoro. Un cuadrón de avión. Y nos piramos. Y nos vamos por la izquierda. Perfecto. A pelear, ¿no? Hay que estar full de vida, ¿eh? Hay que estar full de vida, gente. Si no... Si me quedo. Voy a utilizar las botas legendarias normales. Voy a utilizarla yo otra vez. Ahora espero que me ayude en la línea que más hallan. Perfecto. Y solo nos quedaría uno. No hay una oleada, ¿no? Un martillito normal. Y que me ayude browser. Vale, browser no falla, ¿eh? Lo bueno que tienes es que browser no falla. Voy a coger un champiñón por si acaso. No me fío. Vamos aquí para... Mira, me ha sacado un champiñón también, tío. Pero bueno, me ha venido perfecto. Otra legendaria. Perfecto porque lo hemos gastado. Vamos a ver ahora, ¿eh? No, no está siendo tampoco muy difícil, ¿eh? Uff. Cojones. No sé si me tiene que dar algo, ¿eh? Si me tiene que dar algo para... Vamos a por él a matarlo. Pero en principio... Creo que no me tiene que dar nada. Lo he visto, claro. Vale, secuencia de cráter. Necesito. Lo mismo sí, ¿eh? No me había percatado yo de eso de ahí abajo. No me había percatado yo de eso ahí. ¿Lo que es? ¿Lo que es? Hay algo que no me cuadra, tío. Hay algo que no me cuadra, tío. Hay algo que no me cuadra. Vale. Ahora sí. Perfecto. Vámonos. Estaba claro. Vámonos. Easy clap. ¿Otro trofeo? No, joder. Nos están dando ahora mismo... Nos están dando ahora mismo... Todos los trofeos... Seguidos. Vale. Vámonos a la siguiente fase. No creo que quede mucho para el boss. No lo sé. Voy a guardar ahí. No creo que quede mucho, ¿eh? 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 Es Mario. Todas a por ahí. Uf. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto, loco? Una leada. ¿Cuántos hay? ¿Eso qué es? ¿Cuántos es eso? Mierda, lo he hecho bien, pero Bueno, se nos ha quedado uno fuera solo, que no está mal Otra legendaria Vale, se nos queda solo ese Voy a atacar a este, que no creo que se me quede ninguno Y a ver si Brocher me ataca aquella hilera que tiene 3 Ah, no, tengo 3 ataques, tío Pues estupendo Lo que pasa es que hay mejor de leadas, claro 1 de rival Me quita 12, eh Partido normal Otra oleada No sé, no sé Vamos a intentarlo Que nos van a quedar un par de ellos sueltos, pero no me preocupa Ota legendaria Uno más, vale, se nos quedan 2 ahí sueltos, que no pasa nada Uno de ellos se lo quita de medio Brocher Y nos ataca a este último Sin más Un 2 Y ahora un martillazo y listo Partido normal para no gastarlo, eh Tenemos detrás Brocher Que nos cubre bien las espaldas Última leada, perfecto Hostia, por lo que me he medido yo mal Lo he medido yo mal Vamos a ver así No Vamos a ponerlo todo junto Lo dejamos así Porque no cuadro ahora mismo No estoy cuadrando ahora mismo Me pincho botas legendarias No estoy cuadrando ahora mismo Ya es mucho más complicado Tenemos 40.000 casi de oro, eh No, he utilizado las botas de hierro normales Tío, la he cagado Las botas normales, no las de hierro Con las prisas la he cagado yo ahí, eh Y ahora me ayuda Brocher con estos dos, por ejemplo Perfecto Quedan dos ataques de nada Y listo Uno menos Vale, solo queda ese Y un martillazo Martillazo normal, eh Porque Brocher nos cubre las espaldas Bumba Hostia, no me acordaba, tío Y a este no se le podía dar martillazo Pero fuego, sí Adiós No me acordaba, eh Me ponen purpurino para que lleguemos a la meta Creo que tiene que ser ya el boss Voy a hacer esto Voy a poner una bota legendaria para que no se me acabe No creo que se me vaya a acabar El champiñón era 50 ¿No? Sí Let's go Y nos vamos Tiene que venir ya el boss final, eh Así que no rendís, eh Qué patéticos En fin A mi plin, dentro de nada Mi misión del futuro será Al fin una realidad Al fin mi reino de origami cobra la vida ¿Eh? Todavía no sigues con tu plan del marino ¿Por qué no te rindes de una vez? Vamos a hablarme así Si no fuese por mí Ni siquiera se tiría, hermanita Mira Yo estoy harto de tener que hablar con gente Tampoco espalmada como vosotros No me queda más remedio que pasar a la acción Hostia Lo último va a ser una grapadora Bestial La Aprisionadora Filada Grapadora La cosa esa Por su culpa estoy así Mario Tienes que acabar con ella Cueste lo que cueste Grapalos bien grapados ¿Va a ser esto el vol final, tío? ¿Una grapadora? Qué miedo van a esa grapa Parecen colmillos Pero qué pasará si se queda sin ellas Claro, vale Si consigue hacerle gastar la grapa Antes de que el ataque Puede que salga airoso de esta Vamos a... A ver cómo lo puedo hacer Para allá Para arriba Perfecto Y puede estar bien Vale, un por dos y un un Vamos a... Botas legendarias Vamos a saltarlo encima Y botas legendarias Con el doble ataque Vale, se le van cayendo grapas Se le van cayendo grapas Y eso será lo que se refiere De atacarme con menos cosas ¿No? Vale Perfecto Vamos a ver cómo lo podemos hacer Sube Sube Se me ha puesto todo lo chungo En la misma hilera Se me ha puesto todo en la misma hilera Bueno, así puede estar bien Vamos a intentarlo Venga, va Corazones y demás Que no van a hacer falta Seguro Vamos a ver Con las botas de hierro Legendarias Vamos a intentar que sean de hierro A ver si Hacemos un poquito más de más pupa Un poco daño ¿No? Pues me grapa, tío Turno de rival 24 me revienta, eh Me revienta Vamos, en tres turnos Me destroza Vale, a ver qué hace ahora Vale, a ver qué hace ahora El x2 espero que cuente, ¿no? Con la habilidad, ¿no? No lo sé Eso no me he fijao yo nunca No sé yo Vale, me está quitando 4 y 0 Está bien, eh Estoy bloqueando Vale, ahora cuando esté cargando ¿Qué hay que hacer, tío? Vamos a probar una cosa Vamos a probar una cosa A ver, un momento Si yo giro para allá Y subo No Vamos a probar un martillazo fuerte A ver cuánto le quitamos Genial 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 Ya podría haber sido legendario Legendario o excelente, mejor dicho Vale, ahora las grapas son rojas No, se ha cargado con grapas rojas Esto empieza a parecer una peli de miedo Tiene pinta de ser más peligrosa que las otras Así que será mejor estar preparado para lo que pueda pasar Vamos a intentarlo un poquito más de lejos A ver qué pasa Vamos a ver saltándola A ver si le quitamos Grapas Sí, grapas le vamos quitando, eh Pero Mucha vida tampoco Pero bueno, por lo menos Sus ataques No serán quizás tan fuertes, ¿no? No lo sé Vale, por lo menos He podido defenderme Bien, bien, bien He podido defenderme Vamos a probar así No creo yo que vaya a servir de mucho Por lo menos que suelte algunas grapas Vale, perfecto Algunas grapas habrá soltado Ah, tío Si me he desbloqueado, tío Ahora me desgraja Otros veintipico, ¿no? Mala suerte, tío Hay que coger corazones, eh Hay que coger corazones, tío Esta ronda no voy a coger ningún corazón Sí, sí, voy a coger corazón Sí, voy a coger corazón Pensaba que me iba a dar que no Pero sí A ronda si voy a coger algún corazón Vamos a utilizar la bota de hierro legendaria Para quitarle grapas Para que no los pueda atacar Vale, bloqueo Perfecto Miedo me da Vale, ahora ¿Qué había que hacer? Vamos a intentar Voy a intentar Hacer una cosa Pero no puedo A ver Vamos a empezar al principio Vamos a activar el on Vale Creo que ahora bien, eh Porque además atacamos de atrás Puede que cierre la tapa No lo sé No lo sé, no sé si puede salir bien O no esta técnica A ver si ahora soy capaz De que cierre la tapa Y le hago lo mejor más daño Porque por pegarle desde atrás No creo que sea Que sea Pero bueno Quien sabe Al intentar cerrar grapas No Bueno, sí Diez, eh Ojo, eh Grapas doradas Nos puede reventar, eh Hay que estar full vida, eh Ahora se carga con grapas doradas Que elegancia Si son tan potentes Como costosas Creo que lo vamos a pasar mal ¿Qué hacemos, Mario? Vale Full corazones Full corazones Full corazones Y nos vamos a coger corazones Que bien 139 No creo que me quite, ¿no, tío? Vamos a intentarlo por aquí Vamos a ver De nuevo pegamos por detrás Las botas de hierro Tenemos doble ataque, eh Voy a utilizar también un martillo Lo siento A ver si podemos hacer Un milagro Si no nos ataca él Buah, que va Diecisiete Ojo, quita bastante Quita bastante Pero puede atacarnos Más grapazo Vale, hemos defendido bien Estamos defendiendo bastante bien Hay que reventarlo ya Tenemos que coger Tenemos que activar esto como sea Tenemos que activar esto como sea Y ya está Creo que sí, eh A no ser que quede más, eh Después de matarlo, eh Ojo que puede ser ¿Ya está? No creo, eh No creo Algo, algo Me parece poco Me parece poca cosa, eh Me he liberado de esa cosa ¿Eso quiere decir Que podemos devolver a bruxia De la normalidad? Vamos Mario Tengo tu martillo Vale Pues sí Parece que era el vol final, eh Vuelvo a ser yo Fingiremos que todo esto Nunca ocurrió, ¿vale? Es que este es tu aspecto habitual Es enorme y muy fuerte también No te lo tenemos mal Pero da bastante miedito Bueno, ya vale a charlar Con el cretino de tu hermano A ver qué opina Al verme a mi desplegado Ya que estamos Tampoco me importaría Que la princesa Pete Me viese ahora Que tengo un poco más de consistencia Algo tiene que pasar ahora, ¿no? No creo yo que vaya a ser esto tan Fácil, entre comillas, ¿no? Buah, y encima me dan Algo tiene que pasar, tío Porque me están dando ahí un Me están dando A ver si algo sobre la guarida secreta Creo que sé bastante Esto debe ser la planta superior Donde suele estar el salón de trono Mi hermano andará al otro lado de la puerta Así que vamos a por él Tengo miedo Aún me gusta creer Que mi hermano enviase Una grapadora tan ruina Que acabase conmigo Supongo que aún No he asimilado del Del todo lo mucho Que he cambiado a mi hermano Ni siquiera sé si es posible Pararle los pies a esta altura O si ya es demasiado poderoso Gracias Mario Siempre estás admirado En los malos momentos Vaya aventura más larga y complicada, ¿eh? Menos mal que he contado con la ayuda de bastante gente Tú, Luigi, Kamek, Browsy, Bowser Y Bobby, claro El profesor de Capitante A Don Troquelio Todos Los tos del Expa Paraíso El almirante Toa El barquero El señor maestro del origami Todo el mundo me ha ayudado tantísimo Ahora me siento mal Por poneros a todos en peligro otra vez A ver, mira bien Soy Browsy Escupo fuego por la boca Y puedo cargarme rocas a puñetazo ¿Cree que me da miedo ese pardillo? Además, anda que no estoy curtido Después de haber criado a Browsy Ya me gusta ir a otro humano Con un clima hiperactivo Que tiene un vehículo volador Y un ejército a su disposición Pero el final es bonito, ¿eh? Bueno, visto así Y me da la vida, tío Va a pasar algo gordo ¿Sabéis que os digo? Que ya estoy mucho más animada ¿Y tú que Mario? ¿Listo para lo que nos espera? Venga, yo estoy más que lista Cuando llegue el momento Estar a la altura Lo único que puedo hacer Es ponerlo todo en mi parte Y contar con vuestro apoyo, amigos Al final es bonito, como tal, ¿eh? Aquí hay otro tesoro, ¿no? De grapadora o algo, ¿no? El castillo de origami Castillo de origami Aquí se viene ya lo gordo Vamos a... Vale Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío